Más que muscular, yo al principio creí que eran musculares, pero no son musculares. Porque tú, los hombros, ciertos movimientos, y lo otro es falta de energía para hacer deporte, porque yo no he partido haciendo deporte por eso mismo. Pero es que también lo tiene que tener, un segundito Pablo, igual usted está en un proceso de estrés, está enfrentando un juicio con acusaciones graves, está formalizado, yo creo que eso me imagino que lo tiene preocupadísimo, ¿no? No, para nada, no. Mira, si quien nada hace, nada teme, yo no he hecho eso. Primero, además, la formalización en Chile, no sé por qué, los condenan a todos. La formalización técnicamente es que te avisan que te van a investigar. A mí me acusan de cinco cosas y ninguna de esas cosas he hecho, y vamos a ganar el juicio. Acuérdate que a mí me acusaron de que yo tenía boletas falsas, no es cierto, en un debate presidencial, y me tuvieron que pedir disculpas públicas. Yo no estoy estresado por eso. Si yo tuviera alguna duda de que yo lo hubiera hecho, hubiera hecho algo irregular. Claramente, aquí hay un proceso, tengo gente, buenos abogados que están trabajando, y vamos, yo creo en la justicia, absolutamente, absolutamente. Así que, yo no estoy estresado por eso. Esperemos que esta defensa sea mejor. Ya que le bajaron las defensas, esperemos que esta defensa sea buena. Julio César, mira, Julio César, cuando uno ve procesos, procesos que tú te das cuenta que siquiera leen tus declaraciones, no es cierto, y cuando tú demuestras con hechos concretos, cosas que son concretas. Por eso, mira, yo confío en la justicia, estoy súper tranquilo. Al principio, claro, nunca le di importancia, no le di importancia, nunca creí que iba a pasar una cosa como esta, porque además no tenía. Pero, hoy día estoy tranquilo, yo no he hecho nada, lo mismo que le dije al abogado con mi boleta. Yo nunca he hecho boleta, yo jamás he hecho tráfico de influencia, por lo tanto, cuando uno no hace nada, teme, hombre. Senador, vamos, se nos une el alcalde Rodolfo Carter, ya está con nosotros. Después le voy a preguntar, porque vamos a volver a la transabilidad para cerrar esta primera pasada, el plebiscito y todo, pero después Carlos Larraín vuelve al escenario, a querer ser presidente de su partido. No sé qué le parece eso, pero ante Rodolfo Carter, mire este titular, Rodolfo. El alcalde de Renca dice, el gobierno nos está castigando por hacer bien la pega. ¿Qué le parece en estas declaraciones? Se refiere a que él tiene un muy buen sistema de transabilidad y él dice que por eso sigue en cuarentena. ¿Qué le parecen las declaraciones de su colega Rodolfo? Muy buenos días a todo el panel, buenos días al senador, al diputado Vidal, a la Monse, a ti, J.C. Yo quería quedarme con los últimos que es el senador. Qué bueno que Manuel José Sondón haya aprendido con el paso a la historia, porque él ha hecho una carrera apuntando a todo el mundo, acusando de criminales, partiendo por el presidente, que ahora sí es su amigo, que todo el país fue testigo, que lo acusó, que no lo habían declarado reo por lindo. En Chile las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y yo genuinamente espero que Manuel José Sondón sea inocente. Por él, por sus hijos, por su familia y también por su partido y por Chile. Chile es un mejor país cuando tiene políticos fuera de los tribunales. Pero también es un mejor país cuando políticos son responsables y no se dedican a apuntar con el dedo, como lo ha hecho el senador Sondón durante años. ¿Pero a qué se refiere específicamente, alcalde Carter? ¿A qué se refiere específicamente? Un segundito, Manuel José, ya va a tener su momento de descargo. ¿A qué se refiere? Y guarda la portada en la alcaldía de Renca. Y he visto con cansancio, he sido víctima muchas veces de acusaciones infundadas del senador Sondón. Lo menos que me ha dicho es sinvergüenza. Y después, como lo hace ser siempre el senador Sondón, como cuando acusó a las víctimas de Caradima y les dijo, bueno, si me equivoqué, disculpen, cariño Carlos. No basta con pedir disculpas. Lo importante, para los que tenemos fe, y el senador Sondón es un hombre de fe, es pedir disculpas y después también corregir. Yo espero que esta experiencia penca que está viviendo, y yo de verdad lo digo, espero que sea inocente, que salga de esta crisis que está viviendo. Es terrible estar siendo interrogado por tribunales, es terrible ser apuntado por los medios, es terrible ser condenado sin juicio. Efectivamente, él tiene razón. La formalización no es un signo de culpabilidad. La formalización lo que significa es que está siendo investigado y tiene derecho a defenderse. Pero la lección que yo creo que el senador Sondón tiene que aprender es a ser un poquito más prudente en el futuro. Porque en su carrera hay demasiada gente herida, a la cual él ha golpeado sin ninguna prueba. Partiendo por el presidente de la República, a quien acusó de que lo habían declarado por reo, supongo que no por lindo, y a los pocos meses era su nuevo mejor amigo. Creo que esas cosas son las que todos tenemos que corregir. Y yo espero, vuelvo a reiterarlo para que el senador no se ponga nervioso, yo creo en la inocencia de Manuel José Sondón, creo que Sondón es fundamental en política, ha sido un gran alcalde de Ponte Alto, es un senador que ha puesto temas importantes en la agenda, creo que habla en sencillo y eso la gente lo valora, pero esto lo tiene que hacer crecer humanamente para dejar de ser tan agresivo como ha sido durante los últimos años. Y hoy día, ¿qué le está pasando por un momento difícil junto a su familia? Nadie lo debe condenar antes del tiempo. Pero que retruque el senador a los pocos. No tiene derecho a defenderse. Que retruque el senador. Bueno, lo que le dice el alcalde Carter es que le tiró cuatro ladrillos y dos flores. Mira, primero yo jamás, más, lo que pasa es que el alcalde tiene un problema con mi hermana, y hay una pelea ahí que yo no tengo nada que ver y me la está pasando a mí. Segundo, yo jamás lo he tratado de sinvergüenza. Si me, por favor, por favor, si algún día lo he dicho, por favor demuéstralo, jamás he dicho nada. No me he metido en ningún tema, jamás con Carter, así que yo creo que me parece un caso injusto. Segundo, primero, Piñera no ha sido nunca mi mejor amigo, ni a mi día tampoco, es el presidente de la República, yo pertenezco a una coalición y yo puse condiciones para apoyarlo, pues, condiciones que son súper importantes y que se han ido dando. Pero no se les olvide que cuando yo contesté, no te han elegido a Reo Borlindo, fue porque él me dijo que yo era un mentiroso profesional, pues, fue respuesta a un insulto, que fue una salida bastante ingeniosa que se me ocurrió en ese minuto. Pero yo no voy a entrar en polémica con Robolfo porque yo no he hecho mi carrera atacando. Lo que yo hice fue empezar a hacer críticas súper positivas, duras, que fui criticado. Cuando yo partí diciendo que en Chile había dos chiles, nuestro sector, me trató de populista y de traidor. Cuando yo dije que aquí el 80% de este país lo pasaba mal y que la clase media tenía miedo a ser viejo, a enfermarse. Todas las cosas que hoy día algunos son socialdemócratas, otros hablan de la derecha social, las dije yo en una pre-campaña presidencial y yo fui acusado de cuánta cuestión no hay. Y veo que muchas de las cosas que yo decía, las dice Rodolfo y las practica. Él ha sido un muy buen alcalde, yo jamás he hecho ninguna crítica sobre su gestión y que no chaspase las peleas que tiene con mi. Son las 11.57 minutos, Pablo Villar. ¿Quiere servirse algo? ¿Una cabrita? ¿Un agape? Rodolfo, es que tengo que irme, pero vuelves tú. Es que justo... Pero vuelves tú, vuelves tú. Te lo prometo, vuelves tú. Pero tenemos que... Si no auspicio este programa no es posible. Y más que auspicio tenemos así bloqueado, lo que ve y termina a las 12. Ahí te ayudo para que me entiendas. Pero vuelves tú, quedas con la palabra. Vamos y volvemos. Rodolfo Carter, la verdad es que... Bueno, nos salimos del libreto, pero ahí está, ahí quedó la conversación. Rodolfo, usted le hizo un llamado al Senado Rosandón y el Senado Rosandón contestó. Sí, J.C., mira, yo sé que el Senado Rosandón y el país han sido testigos que de repente él se confunde entre los dólares, los pesos, en el presupuesto nacional, pero lo que no se puede confundir es lo que se escribe en Twitter o lo que uno declara en los medios. Tú me puedes revisar completo lo que yo he dicho siempre, lo que he dicho a medios y lo que yo he dicho a través de Twitter. No hay ni una sola palabra descalificadora respecto del Senado Rosandón ni de su hermana. Ninguna, ni una. Pero ha dicho que no. Solo en el 2017, unas joyitas, poquitas cosas, como abusivo, sinvergüenza, negligente, matón, dictador, no tiene moral. Pero mira, respecto de mí, da lo mismo. Es decir, ustedes tenían los trapitos al sol que nosotros no sabíamos. Sigan nomás, porque estoy impresionado. Yo no tengo, yo no, 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 yo no tengo ninguno. Fíjese, cuando el Senado Rosandón lanzó su campaña para presidente, la hizo en la Florida y me llamó y me pidió apoyo. Yo le dije, yo apoyo a Piñera, pero te abrimos las puertas porque eres un gran senador, tienes derecho a competir, la democracia consiste en eso, y hizo su inauguración de campaña en el anfiteatro municipal. Su hermana ha tenido todas las condiciones para trabajar y no es sano que la hermana sea finalmente con quien hay conflicto porque no hay ningún conflicto. La diputada Osandón tiene alianzas con la diputada Camila Vallejo, con Pamela Giles, vota con ellos, está dentro del legítimo juego de la democracia, yo en eso no me tengo por qué oponer. Pero digamos las cosas como son y a esto es a lo que voy al punto. Hoy día que José Manuel José está complicado, que es objeto de memes, de burlas, de gente que lo arrincona y lo acusa de todo tipo de delitos, yo elijo el camino exactamente opuesto. Si él se dedicó a ofender, si él se dedicó a denigrar a los demás, y muchas veces hay gente inocente, en este no importo yo. ¿Cómo se refirió a las víctimas de Karadima que eran una manga de homosexuales? ¿Cómo se refiere al círculo del alcalde Pirke una mafia de homosexuales? Yo no sé qué obsesión tiene el senador con las minorías sexuales, solo se lo puede preguntar a su psiquiatra, no a mí, pero no es la forma de hacer las cosas. Hoy que Osandón tiene problemas, y lo digo bien de corazón, primero que ojalá él haga el aprendizaje para que le entregue a Chile lo bueno que él tiene que entregarle, que es su conocimiento de la calle, hablar en sencillo, ser cercano a la gente y haber sido un gran alcalde de Puente Alto. Y que aprenda después de este periodo de reflexión a pensar antes de hablar, porque las cosas que uno dice uno no las puede decir, oiga, me equivoqué, que yo soy medio aguazo, no mis cosas. No señor, estamos todos obligados en política a ser responsables porque hay gente inocente siempre. Por último, entre políticos estamos más preparados para aceptar y recibir de repente golpes. Pero las víctimas de Caraíma, hartos que sufrieron para ser cartalogados de simple manga de homosexuales o referirse a funcionarios municipales de Pirqui como una mafia de homosexuales. Pero no quería perder el punto de forma en el tema de la humanidad. Que responda el senador Santón tiene derecho a replicar, senador. ¿Sabes? Lo que pasa, Montserrat, es que estos ataques preparados no voy a entrar en conflicto con él. Lo único que les puedo decir es que yo fui 20 años alcalde y feliz puedo tener un debate de gestión y cosas con Rodolfo que no todo lo que brille es oro. A esto que se venden grandes alcaldes y que las saben todas y que no tienen problemas con los funcionarios, que pagan las imposiciones, que cumplen con los deberes. Mira, yo la verdad es que aquí hay un problema que él tiene con mi hermana y se lo dijo. Miren lo que dice. Dice las cosas como estáis demasiado preparados para estas cosas. Yo no voy a entrar en conflicto. Yo no tengo nada contra Rodolfo Carter así que no... Son como las 12-20 ya no entiendo insultos y cuestiones. ¿Y tiene algo contra y respecto tiene algo contra las minorías sexuales el senador o no? ¿O usted ha cambiado respecto a lo que piensa de la homosexualidad y lo que dijo en su momento? Yo, yo en el caso de todos los que sacan a él, yo soy bastante amigo de Juan Carlos Cruz ya conversamos. Ha ido un tema en que yo me equivoqué, fui imprudente y pedí disculpas públicas como correspondía y no tengo ni un rollo con ninguno de eso. Hablé con cada uno, enfrenté como corresponden las cosas como cualquier ciudadano o persona que he cometido muchos errores en mi vida y eso y la verdad es que yo no me voy a restar para estos ataques preparados que viene ahí y se pone con una... ¿Pero, senador? quizás para sacar algo positivo de esto es la invitación de pronto era muy arrebatado era muy arrebatado a lo mejor ser más prudente a lo mejor es un aprendizaje lo está diciendo Rodolfo y usted también de cierta forma o sea sacarlo... pero si en la vida todos aprendemos lo que pasa es que desgraciadamente en los medios de comunicación mostramos cosas 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 súper bonitas yo les puedo dar un puro ejemplo yo como senador recibía denuncias diarias porque la municipalidad de la Florida debía una fortuna en imposiciones de su gente o sea les pagaban el sueldo a la gente y les descontaban sus imposiciones y no se las pagaban después de años con un juicio se pagaron yo jamás usé eso nunca lo dije lo que traté de arreglar ayudar para que de alguna manera se pudieran cumplir esas condiciones que a mi juicio son un delito son un delito y desgraciadamente en Chile en Chile no la gente no va a la cárcel por no pagar las imposiciones pero pero mira esto está muy maqueteado muy bien hecho no pero nosotros nosotros no nosotros no tenemos la que no 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 porque incluso Julio le preguntó porque porque la pregunta era de la puede tirar la portada por favor para que me crean nosotros le preguntamos la trazabilidad del alcalde de Renca teníamos la portada mira ahí estaba la portada Mago por favor no me dijiste ahí estaba el alcalde de Renca y el alcalde y Rodolfo pidió la palabra y empezó todo esto y dijo créanos que nosotros no teníamos es decir no lo sienta como una emboscada de nosotros no me parece correcto que en el debate político cada vez cada vez que a Manuel José Sandón le dicen algo mire fíjese bien lo que yo he dicho primero he dicho que creo en su inocencia segundo que deseo que le vaya bien porque sé que su familia no le está pasando bien ni él tampoco he dicho tres cosas seguidas si pero le ha tirado los medios palos alcalde no 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 lo que importa es que en la vida en la vida Monse cuando uno está en política puede cometer errores sin duda yo lo he cometido también pero uno no puede hacerse loco con lo que uno con lo que uno dice cuando ha hecho cuando ha hecho una permanente cuando ha hecho una permanente ofensa de todo tipo de cosas entonces hoy día hoy día que le toca difícil porque tiene que ir a una fiscalía tiene que dar explicaciones los medios son despiadados los adversarios de Osandón se están haciendo festivos pero Rodolfo nosotros ni le habíamos preguntado eso a usted por eso me parecía me parecía me parecía prudente cara a cara con el senador Osandón diciéndose perfecto acá no hay ningún maqueteo denme esta oportunidad yo creo que no es bueno no es bueno perseguirse en esto respecto de Claudio Castro hay que decir claramente no 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 para ver Claudio Castro Pablo Vidal necesito que hable Pablo Vidal porque le hemos dado la tribuna y Pablo ha estado caballero respetuoso paciente silencio muy bien Pablo por favor el micrófono es tuyo que te parece esto y si quieres aportar alguna reflexión discúlpanos si no muchas gracias Julio César guardo silencio respetuoso y voy a cometer una incidencia el día de ayer y para que la gente lo sepa cuando nos invitan a nosotros a programas como este nos avisan más o menos los temas que se van a conversar y uno sabe que a veces se puede ajustar les voy a decir cuáles son los temas que nos habían propuesto nos habían propuesto hablar del sueldo mínimo nos habían propuesto hablar de la acusación constitucional contra la jueza Donoso nos propusieron hablar de la franja que parte en 22 minutos más nos propusieron hablar del segundo retiro del 10% esa es la invitación que yo agradezco y por eso acepté nos hizo televisión hoy día para este programa y llevamos casi media hora hablando de los problemas personales del alcalde Carter contra el senador esto es lo que le carga a la gente las peleas entre los políticos por temas de los políticos que están dándole explicaciones a la gente por las cosas que pasan entre ellos porque la diputada que es hermana porque el hermano del alcalde que también es diputado pues cuando vamos a hablar de los temas que le interesan a la gente en 21 minutos más comienza la franja por el plebiscito constitucional que es un hito histórico para Chile se abren las puertas por primera vez en la historia de este país para construir una constitución nueva con participación ciudadana a mí me gustaría poder hablar de esos temas más que de las peleas entre personas que han tenido que estar dándole explicaciones a los tribunales de justicia la ley es una sola y es igual para todas las personas sin importar el cargo que tengan y lo que yo espero no es que al senador Sandón le vaya bien o mal lo que yo espero es que se establezca la verdad y la verdad que sea se ajuste a derecho eso es lo que yo espero en el caso del senador Sandón y de cualquier persona que tenga que dar la explicación a la justicia vamos a hacer un pequeño corte y volvemos volvemos reseteados ah porque estábamos en el tema porque esos son los temas gracias Pablo esos son los temas de pauta pero partimos por el tema de hablar por la cantidad de hoy día de positivos que nos pilló justito antes de entrar 2.222 contagiados más que en mucho tiempo muchos aportan la florida Rodolfo también hay preocupación por eso ¿no es cierto? así es que vamos a hacer el 25 de octubre ese tú lo decías Pablo es un momento histórico es un momento histórico donde la ciudadanía va a tener la posibilidad entonces de elegir con apruebo rechazo hacer una constitución y si gana el apruebo como todas las encuestas lo han dicho de elaborar una constitución de manera democrática ¿qué es lo que esperas tú respecto a esta franja? y te lo pregunto porque conversando con la gente hay bastante desconocimiento respecto al calendario electoral a lo que pasa con la convención constituyente sería importante que esta franja fuera a ese punto o es más bien una franja podríamos decir de propaganda política más que de pedagogía política yo espero que cumpla con los dos objetivos yo creo que el carácter histórico que tiene este proceso responde también a la emotividad de un pueblo que tiene una esperanza que espera no sea defraudada el proceso constituyente está en juego el proceso constituyente no está garantizado el apruebo aunque las encuestas lo digan no ha ganado mientras no ocurra la votación y no se recuenten los votos ese día y es muy bueno decirlo y gracias por el espacio hay dos votaciones la gente le van a entregar una papeleta donde viene la opción apruebo o rechazo a si queremos o no una nueva constitución pero hay una segunda papeleta que es tanto o más importante que la primera que es cuál es el mecanismo para escribir esa nueva constitución si es una convención mixta donde participarían en la mitad parlamentarios actuales o una convención constitucional 100% electa por la ciudadanía donde por ejemplo se garantiza que la mitad de los representantes van a ser mujeres entonces yo creo que de verdad espero la franja no solo nos recuerde la emotividad del momento de la lucha de décadas de un pueblo que espera que se abran las puertas de un Chile distinto mejor más justo sino que también tenga todo ese carácter pedagógico que tú mencionas Montserrat para que la gente entienda y pueda matar todos esos mitos todos esos mitos que inventa la gente el rechazo respecto al proceso toda la campaña del terror hay que derrotarla con argumentos con idea con información para la gente sepa qué es lo que de verdad está en juego ¿ha habido campaña del terror senador Ossandón respecto a el proceso constituyente de parte de los que van por la opción del rechazo? sí yo diría que yo creo que bastante negativa en mucha muy dura pero aquí se están dando dos extremos uno esta negativa y este este terror y lo otro es que le están diciendo indirectamente a la gente que porque hay una nueva constitución se acaban todos los problemas y las dos cosas son falsas yo estoy por el apruebo porque creo que el pacto social del año 89 implícito del retorno a la democracia se rompió y en octubre salió la gente con un estallido social con fuerza a decir que estaban molestos etcétera pero pero otra cosa es decirle a la gente que porque tenemos una nueva constitución se acaban los problemas yo creo que esto va a ser una fórmula de participación para que como dice Pablo trabajemos para corregir no es cierto más que destruir corregir las cosas malas en los sistemas que hemos estado pero la gente inteligente la gente no cree que una constitución le va a cambiar todos los problemas la gente quiere más bien legitimar y participar de una carta que rija los destinos políticos y sociales del país pero la gente sabe que que no que no es una solución inmediata a todos los problemas eso es minimizar un poco a la gente también mira por lo menos lo que yo he visto en la calle conversando con gente muchos creen que porque aparece un derecho que yo creo que debe estar cualquier derecho en la constitución eso está arreglado desgraciadamente ha sido parte de la propaganda y como dice Pablo tiene razón ojalá esta franja que es difícil sea una parte de transmitir no es cierto senador dejémosle los últimos 30 segundos le pido un favor dejémosle los últimos 30 segundos a Rodolfo porque nos van a sacar del aire para la franja